¿Qué es lo que hizo en la exposición? Estamos acá con Mirta, que nos va a contar qué es lo que hizo en la exposición, qué trabajo realizó, qué estilo. ¿Sí? Contanos. En realidad, trabajamos en varios estilos. Este es un estilo campo, también trabajamos en el sector novias, trabajamos en estilo urbano, nos vamos complementando todos. Este grupo es así, el que sabe menos que recién ingresó, el caso mío, las otras compañeras nos van orientando en función de darnos la dirección para hacer la tarea. ¿Y pudiste aprender cosas nuevas? Por supuesto que sí, para mí esto fue una experiencia excepcional. Aprendí diseños novia, que no había hecho hasta el momento, porque hace dos meses recién que estoy cursando. Realmente fue una experiencia muy rica, una experiencia de aprendizaje, donde se mezcla el aprendizaje con la práctica en la realidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. A ustedes.